Es una feria en donde se comercializan todos productos de huerta que son producidos agroecológicamente. A mí me gusta esto de que la gente venga, de que Charlie es con vos y que vos le puedas explicar que es orgánico, que lo hacemos todos nosotros, que lo que come acaba comer sano. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Vengo a la feria porque me gusta, me gusta consumir verdura fresca. Tengo nietos, tengo hijas y también siempre le inculco de comer sano. La verdad que me llevo un surtidito de cosas para cocinar hoy. Y este es de ajo, de oliva, con cualquier cosita. Yo lo hice con romero. Hoy hicimos unos malfatis y unas habas en escabeche. Y a la gente creo que eso lo atrapó. Decir, uy, ¿qué hago con esto? Y bueno, te vas con la idea formada de que lo más caro quizás sea el tiempo que tenés que dedicarle y nada más que eso. Ellos valorizan su trabajo y además también muestran que se puede hacer, que se pueden producir alimentos, tanto para autoconsumo o con excedentes. ¡Gracias!